Pues nada, telespectadores de ComalcarTV del programa Contigo, ya sabéis que visitamos los mejores restaurantes, pero para que haya un mejor restaurante, tiene que haber un mejor producto. Y no sé si me veis, que me estoy poniendo unos guantes, porque estamos probablemente en una de las mejores pescaderías de la región de Murcia, porque está en Águilas y todo lo que tienen es fresquito. Pescadería Hijos del Niño, estamos con su dueño, Pedro Molina, y yo me voy a meter con él y nos va a explicar un poquito la historia de la pescadería, y nos va a explicar cada pescado que sé que está ahí. Los mejores restaurantes de Águilas compran aquí, o sea, esto es Delicatesen, venimos conmigo. Venga, vamos allá, ¿por dónde empezamos? ¿Por allí? Por donde tú quieras. Antonio, vente para acá. ¿Qué tenemos por aquí? Pues aquí tenemos, gran surtido, como veréis en este mostrador, pescado de la lonja de Águilas. ¿Esto qué es? Esto es bacaladilla. 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 Vaya pinta. Boquerón siempre de la costa, fresco. Boquerón de la costa. Mira, mirad qué pinta. Te voy a contratar aquí conmigo. Sí, perfecto. Chisla. Aquí tenéis chisla. Almeja marinera. Muy bien. Siempre buena calidad. Esto es calamares. Calamares. ¿Cuándo empezaste con la pescadería? Bueno, la verdad es que yo estoy aquí ya, pues estoy desde los 18 años. ¿De los 18 años? Estoy bastante tiempo. Lo que pasa es que, claro, la pescadería tiene su trayectoria. Porque mi padre empezó con el negocio. Muy bien. Empezó con una bicicleta vendiendo pescado. Empezó luego también a comprar camiones, a repartir por toda España. Sí, ¿cómo ha empezado todo el mundo? Vamos, vamos. Desde abajo. Y yo he seguido, pues, su trayectoria haciendo lo mejor posible. ¿Este bicho? Estornino. Caballa. Estornino. De Andarroa. Es de Vizcaya. Esto viene del norte, ¿no? Y ahora es su temporada con sus huevas y sus letones que son delicateses. Estos son los letones de la caballa. Letón y huevo. Fijaros en los letones y las huevas de la caballa. Más cositas. Bueno, aquí tenemos, por lo que veo, productos de águilas. Sí, eso es más bien de esta zona. De esta zona. A que no sabéis lo que es esto. La musina. Esto es un platazo. Se puede comer rebozado, al ajillo, cortado a tacos. Se llama a la plancha. La plancha es buenísimo. A mí me dijeron. Es que no tiene nada de espina y es muy bueno. Bueno, esta es junto con la morena que tiene, digamos, las serpientes del mar. Eso es más bien un escualo. Es un escualo de la familia de los tiburones. Los tiburones. El cazón, la mozola, la musina. Aquí tenemos salmonetes, ¿no? Salmonetes es uno de... Salmoneticos. Bueno, vaya pinta. Mira, mira que salmonete. Bueno, yo, Pedro, estoy disfrutando muchísimo porque ya sabes tú que lo que me como en los restaurantes, me encanta ver la esencia de lo que es el producto. Porque yo en Águilas, ya sabes que para mí es referencia a nivel regional, siempre lo digo. Da igual, Refugio, Don Gato, La Veleta. Aquí la verdad que tenemos un... Yo creo que hay muy buenos restaurantes en toda la región de Murcia, pero aquí en Águilas creo que se lleva Las Palmas. Sí, yo creo que aquí los de 10-15 están de los mejores de la región. Hay mucha gente que se lo toma muy en serio. Muy bien, ¿esto qué es? Eso se llama Sargo. Sargo. Tenemos una clienta que ha llegado, pero bueno, da igual. Bueno, esto es el Sargo. Hay diferentes clases de Sargo. Esto es de la familia, ¿de qué familia es? Es de la familia Martínez. Bueno, el Sargo es de la familia Martínez. Mira cómo saluda, mira. Mira, mira. A ver, ¿qué más es? Todas las clases de estas son pescados de cama, que son muy buenos para hacer al horno, a la plancha. Fenomenal, ¿eh? Este es un pescado que casi no se conoce. Muy bien. Que se llama Chopa. Chopa. Y es un pescado riquísimo. Tío, qué pinta, qué belleza, mira. Y muy fresco. Bueno. La corvina de aquí de Águilas. Bueno, bueno. Es especial. Corvina de Águilas. Bueno, corvina yo he comido aquí mucho y no sabía que la tenías tú. Si lo llevas a ver. Aquí tenemos lo mejor. Siempre apostamos con pescado de aquí de Águilas. Muy bien. ¿Esto qué es? Esto que es un rape. Cuidado. Uy, el rape tiene un peligro por debajo, efectivamente. El rape que hay que cogerlo de aquí. Cógelo de ahí. El rape que hay que cogerlo de aquí. La primera vez que lo cogerlo, cogerlo de los dientes. Anda, pues. Vaya tela. Porque esto es el rape. El rape lo tenemos aquí. Mirad qué pinta. ¿Qué más tenemos? Bueno, y el gallo pedro, que es uno de los reyes. Gallo pedro, que se puede hacer. El gallo pedro se puede hacer frito. Con ajos tiernos. A la plancha. Unos ciclos tiernos por encima. Muy bien. Frito con tomate también, ¿no? Hay algunos he visto por ahí. He visto alguna croqueta de gallo pedro. Tú no la has comido, pero yo sí. Pues no me la he comido. Pero yo me he dicho que me la he comido. Espetón o garracuda. Espetón. O sea, ¿como de la sardina o qué? No, no, no. Esos son espetos. Tú comes bien, ¿eh? Yo como regular. Mirad. Mirad qué pinta el espetón. Mirad qué pinta. Bueno. Y ahora esto es... La familia de los túnidos. Los túnidos. La albacoreta. Ah, mira la albacoreta. No la conocía. Y el bonito. Y el bonito. Son las mismas familias, pero son diferentes. Mirad la albacoreta. ¿Es que se diferencia la albacoreta y el bonito? El sabor, sobre todo. ¿En el sabor, no? En lo que es la carne, la consistencia de la carne. Sí. Y luego también varía mucho el precio. El bonito es siempre un poco más caro que la albacoreta. Más caro que la albacoreta. Siguiendo la albacoreta, un pescado muy bueno para hacer X. Muy bien. Este es el bonito. Ese es el bonito. La diferencia también en las listas. Este viene también del norte, ¿no? No, eso es el de aquí de Águilas. No, eso es el de aquí de Águilas. El bonito de Águilas. El bonito de Águilas. Todo este picado con Víctor de Águilas. Pues sabes que un amigo mío que tiene la cangreja, José Cremades, hace un aceite de bonito. Está intentando hacer un helado de bonito. Para un helado salado. Vaya sabores. Sí, 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 bueno, yo te, en total en una heladería que te pones el helado de aceite, ¿eh? Para el pulpo, la brasa. Hay que probarlo. Sí, sí, bueno, es tremendo. Esto lo hemos dicho antes. Sí, el gallo. El gallo pedro, sí. Y aquí tenemos el atún. Claro, el atún. Salmón. Con el bluza de pincho gallega. Ah, mira, el bluza de Galicia, ¿o qué? Sí, claro, ahí está su etiqueta. Muy bien, muy bien. Aquí está todo etiquetado con registro de calidad, por lo que veo. Siempre. Pues nada, Pedro, agradecerte. Agradecer a vosotros que promováis todo esto como lo hacéis. Lo hacéis tremendamente. Y que la razón de mucha vaya para adelante, como es... Lo hacemos con mucha pasión y mucho entusiasmo. Hay que hacer lo que cada uno cree que es conveniente y siempre con pasión y amor en las cosas. Siempre, siempre. Pues nada, nos quedamos con Pedro, que ya se tendrá ganas de comer. Y nada, pues hasta el próximo programa. Y nada más, disfrutando muchísimo, que ya sabes que es mi frase preferida. Gracias Antonio en la edición y gracias a Comarca TV por darnos siempre la oportunidad. Ángela, va por ti. Ya te tenemos de bienvenida. Y un besito muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!